Ahí llegaré muerta El que dijo que no volvería Estuvo sembrando amaporas En la tierra prometida Eso fue cuando tú y yo Coleccionábamos días tristes Tan tristes como las caricias Que ya vimos por pérdidas Yo lo hago Tres acuden a aplicar en los restos de la historia Los maestros enseñan a sumar Mientras los niños cazamos cas Y nosotros dos empeñándonos en capturar Eclipses En la otra esquina del mundo Alguien preguntó la hora Ahí llegan los ecos de nuestro pasado Entre los chirríos de los neumáticos Puedo oír los ladridos del perro mágico Del perro mágico ¿Cuántos nos quedamos dormidos? ¿Cuántos nos quedamos dormidos? ¿Cuántos nos quedamos dormidos? Cuando el viento trae las melodías Que deja escapar el dolor Cazadores de entres escriben sus diarios de lágrimas. Ahí llegan los celos de nuestro pasado. Entre los chirridos de los neumáticos. Vuelvo a oír los ladridos del perro mágico. Del perro mágico. Pasa el tiempo y el cirujano lo logró dar con el alma. El soñado sigue confundiendo a las nivelluras con hadas. Y nosotros nos despeñamos contra el muro de nuestros deseos. Y afiramos cada día como si acaso las guitarras. Ahí llegan los celos de nuestro pasado. Entre los chirridos de los neumáticos. Puedo oír los ladridos del perro mágico. Del perro mágico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!